Mueve TV El número de días que puedas sobrevivir sin trabajar físicamente mientras mantienes tu estándar de vida, ¿será esa la definición de riqueza? Veamos qué dirán Marta de Llano, María Tello, Mariana Jasso, Cristina Herrán y Nuri Gisima. Esto es La Hormona. La Hormona La Hormona Oigan, pero espérense. Checo mis cuentas y digo, no puede ser, pero ¿en qué gasté esto? Y bueno, y ya ni estoy disfrutando en lo que lo gasté. Entonces digo, ¿por qué no previne todo esto? Siquiera tuviste para gastar. Era la emoción la que me llevó a comprar todo eso. Yo no tengo ni cuenta. Y así somos las mujeres, creo yo, es más en las mujeres, las mujeres somos de emoción. O sea, nos ganan. Ahorita lo quiero ya. ¿Qué? Ni siquiera lo pensaste, pero ya lo querías. No lo necesitabas, no te preguntaste si realmente te quedaba siquiera, si era por ejemplo ropa, pero tú lo querías en ese momento. Me aquí, Cris, un salvatus legis. Porque no estoy tratando de saber lo que yo para contarlo, pero las pambalinas le decía, Cris, dame tus pantalones. No puedo, voy a entrar al aire. No, Cris, es que los necesito. Oye, los compro, te los compro, te los hago. No, traigo poros vestidos, me va a dar frío. Fíjate, eso es un buen punto, porque chequen bien, o sea, ojo con esto, que no tengas que preocuparte por el dinero no significa que puedas gastar en todo lo que te dé la gana. Claro. O sea, la libertad financiera en sí es una forma fácil y rápida de ser capaz de vivir sin preocuparte por el dinero, pero eso sí, no sé si se lo han preguntado alguna vez, o sea, que no te preocupes por el dinero no significa que tenga también que ver con la riqueza. Pero sí que puedas vivir cómodamente, ni tampoco que te tengas que comprar todo. Holgadamente, ¿no? Que ganes más de lo que gastas. Holgadamente, ¿a qué te refieres? No, que gastes menos de lo que ganes. Pues la verdad, no sé a qué me refiero porque no vivo holgadamente. Pero dicen las malas lenguas. No, no es cierto. Mira, yo creo que coincido con Cris en esta cuestión de que la libertad financiera es tener como tu extra, ¿no? O sea, aparte de tener a lo mejor tu chamba, o sea, un ingreso fijo, o sea, tienes que buscar generar otro ingreso que te dé esa holgura, ¿no? Pero también yo considero que algo muy importante es que tenemos que definir nuestros gastos fijos. O sea, porque también luego hay veces que no lo hacemos, ¿no? O sea, dices, pues, ¿cuánto ganas? 10 pesos, ¿no? ¿Y cuánto gastas? Ay, güey. ¿20? Ajá. No, pues, ¿23? ¿23? Hijo, mano, o sea, primero gastamos antes de cobrar. Y que además, ¿sabes qué? Que yo diría que en esos gastos debería de estar ya incluido tu ahorro. Porque luego es el último, ¿no? Dejamos hasta el último la lana que vamos a ahorrar. O sea, es de, pues, lo que me sobre el ahorro. No, no lo que te sobre, hijo. O sea, nunca te va a sobrar. Entonces, eso debería de estar incluido ya. Voy a ahorrar al mes mil pesos. Pues, mil pesos que entonces vas a meter de ala, de a fuerzas o a fuerzas o a fuerzas. Es una base ya de lo que estás teniendo que pagar, ¿no? Sí, y yo creo que por porcentajes, perdón, es por lo menos el 10% de tu sueldo mensual. Oye, ¿y eso que están diciendo, Mariana? Ya nos dirá el experto aquí. Ahorita van a jalar las orejas. Que la mayoría de los seres humanos, conforme más vamos ganando, más vamos gastando. Entonces, en realidad no llega a un punto en el que, digamos, me sobró tanto para ganarlo. Nunca te sobra, eso te dice Nuri. Mari, ¿tú qué opinas? Es que estamos en una educación, una cultura de consumo. Y aquí claro que entra lo que ganas, no es porque sea clasista o tu clase social baja, media, alta, pero sí la verdad, la clase media que es la que sostiene por lo general los países, porque es la clase trabajadora y que paga puntualmente sus impuestos. Sí, la verdad, no tenemos el hábito del ahorro y vivimos endeudados. El capitalismo es el sistema así, o sea, gastas antes de ganarlo. Y es que nos encanta salir con plásticos. Te llega la quincena, claro, te llega la quincena y la debes completa. No es al revés, no es primero quiero mi sueldo y voy a ver y me voy a administrar, a ver mis gastos fijos, estos son mi ahorro para tanto, cuánto es de diversión. Claro que bueno, hablamos de países del tercer mundo como el nuestro, que tampoco tienes mucho que te sobre como para ti. Sí habrá quien, pero más bien es porque lo que nos pagan, o sea, hay que ser realistas con el pago, o sea, realmente cuánto gana así en estándar un mexicano. Me parecería 8 mil pesos, ¿les gusta? Por no mal, por no mal, ojo, porque seguramente quien gana menos. Seguramente anda ahí entre los salarios mínimos. Entre los cinco más o menos. Ajá, más o menos, te fue bien son ocho, pero el salario mínimo debe ser, hay unos 5 mil, 4 mil, 5 mil pesos. La neta es que te da para la canasta básica, o sea, vamos siendo realistas, ni siquiera te da para la canasta básica. ¿Cómo pretendemos? Entonces, lo que me sobre lo ahorro. Está bien complicado. Claro, y lo que dijiste, Mari, no nada más es en países tercermundistas, Estados Unidos está mega endeudado, o sea, tú haces un, revisas estudios y la gente también está endeudada. Y esto que mencionas, y esto que mencionas es bien relevante, lo que dices, vivimos en una sociedad sumamente consumista. Y, discúlpenme, no es que me victimice, pero sí somos víctimas de la mercadotecnia. Todas las que estamos aquí, hemos entrado a esta tienda, donde no puedes comprar un cerealito y tienes que comprar 5. Y tú nada más vas por un cerealito y te vas a llevar los 5, pero resulta que sales con tu carrito lleno de cosas. Los 20 roños que no necesitas, ¿eh? Oye, yo ya dejé de ir, yo tengo que confesarles que a esa tienda tototota, yo iba cada fin de mes y compraba el papelototote, miles de baños. El fabuloso así de este tamaño, el jabón de la ropa. Oye, pero ¿sabes qué? Y no es cierto que ahorres, ¿eh? Pero bueno, es una súper mentira. Yo quiero decirte que la libertad financiera no es ahorrar, ahorrar. Es poder crear una estrategia para tener esos ingresos pasivos que te van a durar. Puedes crear una empresa, por ejemplo, quienes rentan locales comerciales o casas o adquirir, tienes algún ahorro o trabajas para alguien. Ahorras, te compras una casa, la rentas, te va a estar generando tal vez esta renta, puedes estar pagando, si fue una hipoteca, una hipoteca o si no, cada mes vas a estar recibiendo ese dinero y no necesitas ni siquiera detener ese tiempo, ni siquiera necesitas estar presente, es indirecto o, por ejemplo, en los casos de si haces un libro, por ejemplo, no sé, conferencias, si eres un psicólogo. Entonces va a ser algo que te va a estar dando ingresos pasivos con lo que puedes estar viviendo, puedes tener tus ingresos pasivos y es una buena estrategia de una libertad financiera, lo que es la libertad financiera, más que ahorrar. Sí, o sea, como que tengas tus gastos fijos ya asegurados. Y que sean menores, es decir. Que tus ganancias, por supuesto, no tienen que ver con riqueza. Que las necesidades estén cubiertas sin estar, ahora sí que ahorcando al marido, va, un saludo al marido, sin andar ahorcando al marido porque no nos alcanza para la renta, porque no te alcanza para las gasolinas, para tus básicos, ¿no? Es una cuestión de administración, ¿no? Sí, y yo creo que esta libertad financiera, o sea, más que cubrir tus gastos personales, yo me volcaría a que tienes que tener un porcentaje para un ahorro y para imprevistos, pero separados, o sea, ya nos dirá el especialista, ¿no? Porque luego muchas veces, ¿qué pasa? No, no, pues es que sí estoy ahorrando, ahorro mis 10 quesitos semanales y así, y pues tienes tu colchón, pero ¿qué pasa? Se enferma un familiar, se pesa, pues ya de ahí lo jalé, ahorros ya no hay. Y qué buen punto es que tocas. Y a lo mejor como destinar eso, ¿no? O sea, ahorros, ya tú dices, bueno, para el viaje, para esto, para el otro, y otra parte para algún imprevisto. A lo mejor tenemos la cultura de los seguros. A eso iba. Sí, en Estados Unidos hay mucho. Es más, desde el coche, ¿eh? Claro, claro. Yo no voy a decir que... Las que nos están viendo no tienen asegurado el coche. Pero es obligación, ¿eh? Ya es obligatorio, es obligatorio tener seguro el coche. Pero yo me voy a esto que dices, por ejemplo, de la salud. Yo crecí, la verdad es que la cultura en mi casa, en mi familia, sí era de todos tendríamos que tener seguros. Pero de repente cuando empiezo a vivir ya con el marido y los hijos y la la, él decía, es que es un gasto. Yo decía, no, hombre, o sea, es un gasto si nunca lo usas, si quieres verlo así. Sí, ojalá nunca lo uses. Pero el día que lo usas, te saques unos apuros impresionantes. Y de verdad la gente creo que es algo que no entendemos. Hay unos sobres buenísimos. Y por ahí se te va todo, ¿eh? Los de ahorro. Los de ahorro. Si tú y yo somos amigas, hija. Sí, claro. Si tú no tienes seguro de gastos médicos, cualquier eventualidad se te va todo por ahí. Todo lo que tengas. Hay uno hasta para la casa. No, te quedas sin calzones. Sí, sí. Óbole, qué óbole. Oye, se puede ser que no ahorres o ahorres. Oye, no vendes todo. O sea, si te dicen que necesitas pagar cierto, hasta los chones andas vendiendo. Dijo Nuri algo que quiero remarcar, porque se me hace bien interesante. Muchas veces sí estamos tomando dinero para el ahorro, pero no para las eventualidades. Y la enfermedad es algo que llega sí o sí. Una gripa, una idalpediatra, un dolor de estómago, una apendicitis. Y es algo que cuando estamos todos sanos no tomamos en cuenta. Como aquí el marido dice, no, es un gasto innecesario. Y la realidad es que no. No, deberíamos de tener un poquito para el ahorro, que ya nos dirá Miguel Ulibarri, si estoy en lo correcto o no. Y un poquito para esas eventualidades. Y si al final del año no te enfermaste, bueno, pues ya sabrás que estás con ese dinero y pero no. Sí, fíjate que yo tengo una gran ventaja que mi esposo pareja... Soy rica. Que no me enfermo. Quiero ser como tú. Yo me enfermo y me enfermo de lo peor y de lo más raro del mundo. Fíjate que Daniel es financiero. Yo la verdad que tenía muy... Bueno, de hecho no tengo tarjetas de crédito porque soy terrible. Yo le dije, no me quiero hacer cargo de la administración, pero es hermoso que tenga... Y fíjate, nada más, yo lo criticaba porque ponía un rubro de gastos... Este... Ajá. ¿El rubro hormiga? Ajá, todo, gasolina. ¿Los gastos hormiga? Bueno, las propinas. Tenía propinas y ponía. Pero tenía esas dos partes. Tenía los imprevistos y los gastos médicos. Antes de que tuviéramos el seguro buenísimo que tiene. Antes de que tuviéramos diez hijos. Antes de que tuviéramos veinte hijos, no. Pero fíjate que yo me enojaba y decía, oye, pero es que si nos vamos a ir de vacaciones y yo me quiero comprar esas chanclas, pues agarra de los... agarra de gastos... De las propinas. ¿Al fin y al mesero ni le vamos a dar mejor? Y se enojaba muchísimo y decía, no, porque si acabamos teniendo dinero, pues lo metemos al ahorro. O sea, si no lo gastamos, que sea un ahorro. Y yo me enojaba muchísimo. Es una muy mala cultura porque no tenemos... No, eres muy mala. No, pero en general sí, tenemos más y gastamos más y gastamos más y gastamos más. Tener esa libertad, como lo acabas de decir, esa libertad financiera está en nosotros mismos y en cambiar esa mentalidad. Porque cualquiera puede hacer un negocio sin tal vez muchísimo ni invertirle mucho. Hacer que gane tu negocio, puedes hasta ser la jefa, le dejas invertir tiempo y no significa que te vas a trabajar. Pero hay que reinvertir también, ¿eh? Simplemente pusiste a trabajar tu dinero, ya lo invertiste, tal vez no dure mucho tiempo y ya estás pensando en otro proyecto. Entonces, te hace cambiar esta mentalidad de pasar de vivir para trabajar a ganar dinero para vivir disfrutando del trabajo. Entonces, eso es lo que trata la libertad financiera, ¿no? Escoger esos trabajos que te van a traer esos ingresos pasivos por un tiempo. Tal vez puedes trabajar aparte en otra cosa. Me encanta tu comentario para cerrar este bloque, Cris. Y bueno, déjenme decirles que... Ay, ya me dijeron en qué cámara estoy, perfecto. Que hoy, como les había comentado en un principio, tenemos un invitado de lujo. Él es Miguel Ulibarri, es experto en financiamiento. Sí, ya sé, porque a lo mejor en casa ya están diciendo, bueno, ¿y ustedes qué saben? No, pues trajimos al experto. Y viene justo en este segundo bloque. Yo los invito a que nos sigan en el Instagram de cada uno de nosotros. Y por supuesto, en Facebook, 9TV. Dale like ahora mismo. Y si estás viendo este programa y te interesa, probablemente le interese también a tus amigas y amigos. Así que mándales un WhatsApp y dile, préndele en el 9. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea. Y si no las encuentra, las fabrica. Bienvenido, Miguel Ulibarri Puente, coach en finanzas personales. Miguel Ulibarri, coach en finanzas personales. Miguel, ¿ya viste que aquí hicimos un ping-pong de ideas de lo que creemos que es libertad financiera? Pero yo quiero que con tu expertise nos digas que es libertad financiera. Ok, bueno, pues antes de empezar, muchísimas gracias. Gracias a todas por la invitación. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Un saludo a todo el teleauditorio de Canal 9. Y pues, vamos a empezar, vamos a desmenuzar esto. Ajalaron las orejas también, lo aceptamos. No, 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 ahorita vamos viendo. Cada quien tiene una definición de lo que es libertad financiera. Estaba escuchando, bueno, tener muchos ceros en una cuenta, no preocuparme de nada, tener un... ¿cómo se llama? No deber. Activos, no deber. Ella es Cristina. Cristina, sí, sí. No te creas. Y al final del día, sin clavarnos en una definición como tal, es llegar al momento en el cual tú no dependas de tu único ingreso. Hoy en día, ahorita les voy a explicar un... el cuadrante del flujo del efectivo. No, 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 en mí, en mí también es... De hecho, el cuadrante del flujo del efectivo. Mi cerebro se desconecta y dice, no, ya no. Cuadrante del flujo del efectivo. Lo que pasa que muchas veces, bueno, la mayoría de las personas empezamos como empleados, como autoempleados. ¿Quién es un autoempleado? Un dentista, un ojalatero, un abogado, quien tú quieras. Como empresario y como inversionista. También quiero hacer, y que nos quitemos un poquito el paradigma, de que para ser empresario solamente es quien tenga la gran empresa. No, 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 no. Un empresario es el que tiene su empresita, su taller, su tienda de abarrotes, lo que tú quieras. Es el que emprende como tal. Y ojo, que tiene un sistema. Pero más al ratito se los voy a platicar. Sin embargo, como te platico, en el momento en que tú no dependas de tu único ingreso o de tu fuente para vivir. Hoy en día, no sé, tú eres empleado, tienes un horario, tienes un sueldo, y con eso vives. Y con eso tienes un estilo de vida. Con eso sobrevives, hijo, más bien, ¿no? Como que le raba. Y la realidad es que también nos educan para eso. O sea, vamos siendo realistas. De hecho, precisamente, qué bueno que dices eso. Todo esto no se trata incluso ni siquiera de números. Se trata de toma de decisiones. Es muy rosa. Se trata de, sí, claro, claro. Es que yo también creo que es real. El tema de las finanzas personales, yo creo que el 60-75% ni siquiera son números. Ya los números son una consecuencia de, ¿sí? No, la lana es la consecuencia de, hijo. A ver, ya llegamos a la toma de decisiones. ¿Por qué toma de decisiones? Ah, perdón, antes de pasar al concepto de libertad financiera. El concepto de libertad financiera es vivir, ¿sí? Al estilo de vida que tú vives con el ingreso que tú tengas, pero sí la necesidad de trabajar por ello. No sé si me explico. Y que te dé mucho tiempo libre, como te decía, si te adquieres tal vez un locales comerciales o una casa y la renta te va a generar renta cada día. Yo creo que es como, por ejemplo, quiero ver si lo agarre bien. Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, trabaja en algo que ni les gusta. Pero tienes que trabajar porque tienes que pagar las deudas y no, no. Y entonces ahí es cuando se vuelve ya no una libertad financiera. Claro, de hecho eso se llama carrera de ratas. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cómo se llama? Carrera de ratas. Si tú hoy ganas cinco pesos, y ojo, vives con cinco pesos. Porque si empiezas a ganar más, lo que estaban diciendo, eso se convierte en el ciclo del hedonismo. ¿Qué es el ciclo del hedonismo? Gano más, gasto más. Acuérdate del bocho, tú traes un bocho. Ya acostumbraste al bocho, ya no quieres el bocho, ya quieres la caribe. Y como ya te acostumbraste a la caribe, ya no quieres la caribe. Quieres el yeta. Ya, Miguel, ya no hacen bochos ni caribe. Ya no existe, pero sí. Pero esa es la historia. Sí, claro, claro. O sea, vivo en una colonia, no, ya gano más, quiero vivir en otra colonia. Ya canché toda la repa, ahora ya quiero ganar. Exacto. Y es bien fácil ir subiéndole a nuestro rango o a nuestro esquema de gastos. Si tú vives hoy con cinco pesos, ganas, perdón, hoy cinco pesos, y vives con cinco pesos, pero alternamente tú tienes algo, un local. Sí, pero sin que le tengas que meter el tiempo, porque eso se convierte en otro trabajo. No sé si me explico. ¡Órale! No tienes que supervisarlo. Sí, pero no el 24 horas sales y te vas para allá y ya no me refieres. Ya llegué vieja, ya me voy vieja. No, no, es decir, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo y voy en el Inter forjando un patrimonio, forjando un terreno, forjando un bien inmueble, forjando un negocio, lo que tú quieras, ¿sí? Eso se llaman bienes o activos que generan dinero. Pasivos, ¿no? Exactamente, y al final del día, es lo que platicaban hace ratito, no nos educan para ello, nos educan para consumir, nos educan para ir a la escuela y ser alguien en la vida. Para eso nos educan, no nos educan para tener libertad financiera. A ver, te quiero poner una pregunta a ver si esto es libertad financiera. Estos negocios que hacen a veces personas que tienen la idea, la verdad, que creativos y te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de crear esta empresa que vas a vender unas, por ejemplo, unas tarjetas de teléfono y además esa tarjeta de teléfono es un monedero electrónico para no sé qué y tú invitas a otros dos que se vuelven las cadenitas. ¿Eso podría ser una libertad financiera para quien lo creo? ¿Las redes de mercado? Sí, me platicabas o me cuestionabas la parte de redes de mercado o de tema de networking. No digo que no sea una buena idea, en Estados Unidos este tipo de negocios, este tipo de esquemas jalan y jalan muy bien por la cultura precisamente americana. Desafortunadamente no que esta plataforma no jala aquí en México, sin embargo aquí, perdón, no me quiero escuchar mal, insista ni mucho menos, pero cada quien jala para su costal, nada más. Exacto, entonces si tú te preocupas, te digo, no promociono ni vengo siempre, pero si tú te preocupas por consolidar esa red o ese esquema, tiene que jalar sí o sí, con los commodities que sean o con los productos que sean, esa sería una opción, por así decirlo. Nosotros somos más promotores de consolidar algo, de consolidar un patrimonio, decía María, un libro, un tema de regalías, un terreno, locales. El punto es que tú consolides algo, consolides un patrimonio, pero ojo, la libertad financiera no se genera en dos días, no se alcanza ni siquiera en dos años. Este es un... ¿En esta vida sí? Claro, claro que sí, pero este es un camino, ¿sí? Que al final del día dices, bueno, en cinco, siete años, yo voy a poder ya generar algo, ¿sí? Alterno a mis ingresos actuales. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando mis ingresos alternos, ¿sí? Igualen mis ingresos actuales, en ese momento, yo ya no voy a tener la necesidad de trabajar. A ver, Miguel, pero los ingresos alternos, eventualmente, tendrás que invertir, ¿no? Para hacer todo lo que tú dices, el libro, el video o algo, invertir, para que luego, al final del tiempo, de unos años, ya empieces a solo recibir dinero de esto que trabajaste. Sí, exactamente. Por ejemplo, si trabajas en una empresa y entonces tienes tu salario, ¿no? Y entonces vas ahorrando y te compras un departamento, no para ti, para rentarlo, con tu inversión. Y entonces lo empiezas a rentar con lo que vas recibiendo, vas pagando, por ejemplo, tu hipoteca. Ahí es donde todavía necesitas de tu trabajo, ¿no? De tu empresa donde estás trabajando. Y que de alguna manera solito se está pagando. Pero llega un momento donde se paga la hipoteca y ya empiezas a tener tus ganancias. Ahí ya se vuelve esa parte de libertad. Pero lo que dice Marta me parece que es diferente, ¿no, Marta? O sea, porque tú te refieres a cómo arranco este escribir el libro. O sea, ¿vas a compartir el departamento? Me parece muy divertido. Es que ahorita decías que necesitas inversión. O sea, vas a necesitar inversión. Sí, sí, claro. No es como de, magia, escribamos un libro, ¡tarán! Aquí es el libro. Tengo un ejemplo muy claro en la mesa. O sea, ahorita que tú vas a lanzar tu línea de zapatos que me parece increíble, ¿eh? ¡Cómprame un choro! A ver, no, no, no están siendo gratis. La materia prima, la maquina y todo lo que tienes es que imprimir. Y si es un trabajo, porque mucha gente piensa que a la larga, ¡ay, no! O sea, ya no vas a trabajar mañana, no, espérate. O sea, mañana no voy a poder. Necesito seguir trabajando. Ese es el tema de todo. O sea, no es de que el día de mañana ya me voy a tirar a la maca. No es magia, claro. No, para nada. El día de mañana yo me voy a preocupar, bueno, desde ahorita me voy a preocupar por generar algo alterno. Y la clave principal de todo esto es gastar menos. La primer clave, perdón, igual en casa no hay una fórmula mágica, ¿sí? La primer clave, y si me rompen esta clave, va a estar un poco complicado en acercarnos a esa libertad financiera. Es no gastar más de lo que gano. Y con gastar menos, me gustaría irme a tu duda, María. Ah, sí. Mira, ahorita quiero rescatar algo que dijiste, Miguel, que me parece fijo, pero importantísimo. ¿Cómo estamos educados? Sobre todo los latinos, los países del tercer mundo. ¿Por qué somos países del tercer mundo? Ahorita dijiste, nosotros estamos acostumbrados a ver cada quien para su costal. Los alemanes no lo hacen así, que vienen de una raza judía. Tú ves los judíos y cómo se apoyan y ven a alguien que tiene algún problema financiero y todos se unen. ¿Qué pasa con el latino? El latino es este, si me viste, te jodiste y si no te reíste, ¿no? O sea, es el, sí, sí, es el, la transita, el a ver cómo puedo hacer y si pones una tiendita yo voy a ponerme al lado porque, y te voy a dar más, ajá. O sea, no tenemos esa conciencia de vamos a salir a todos juntos. Pero con esto quiero preguntarte algo que me parece muy importante porque la gran mayoría de los mexicanos ganamos el salario mínimo que son entre ochenta y nueve, ciento dos, ciento doce pesos en promedio en la república. Creo que el DF o la Ciudad de México son los que más. ¿Cómo le, qué les puedes aconsejar, qué les puedes decir para que puedan tener una libertad financiera, aunque sea poquito lo que ganen? Tener una estructura. Simplemente es tener una estructura. De hecho, hoy cada uno de nosotros los que estamos sentados en esta mesa tenemos una estructura. Muchas veces la conocemos, otras veces ni siquiera tenemos conciencia de ellos. Tenemos ejemplos, ¿sí? De personas que ganan poquito, que ganan mucho. Eso es totalmente irrelevante. Claro, tener ceros en una cuenta ayuda muchísimo. Sí, es relevante el ganar poquito. Pero depende de que ceros, hijo, porque si tienes menos, o sea, menos cero, pues ya está cañón. Bueno, eso se llama crédito. Ahorita lo vamos a... Ah, sí, es muy importante hablar del crédito. Sí, eso es. El concepto de tener salud financiera es que tú te ajustes a tu ingreso, ¿sí? Es complicado. Salud financiera. Sí, yo no digo que no. Pero en el momento que tú no gastas más, empiezas a tener un sobrante y empiezas a acumular, ¿sí? Ahorita vamos a consolidar conceptos como fondo de emergencia, como conceptos de ahorro a corto plazo, ¿sí? El tema es que, aunque sea poco, pero que lo empieces a acumular. ¿Por qué? Porque tenemos casos documentados en nuestro despacho donde hay personas que ganan mucho dinero. Pero se la chutan todo. Pero así se la chutan, ¿sí? Y no me sirve eso. Podrás ganar más de 100, más de lo que tú quieras, pero así te los gastas. Ok. Sí, y yo tengo casos que vivo a diario de la tiendita de la esquina, el O, ya sabes qué, donde veo a todos los albañiles comprándose su refresco de cola, sus papas, etcétera, etcétera, que te sale muchísimo más caro. Entonces, ¿cómo sí con un poco de educación, estructura y hábitos? Porque yo ahí mismo les podría decir, no, muchachos, miren, si lo compran en la alendota, ¿no? A la tienda verde. No, o del mercadito tráete en una bolsita jícama y una manzana y hasta cambias tu cultura. Hasta te vas a enfermar menos. No, hasta tus papas, claro. Ya nos vamos a ir a una pausa, pero está interesantísimo, está interesantísimo. Yo estoy feliz, aprendiendo muchísimo, espero que en casa también. Yo les quiero recordar el WhatsApp, que es 445-70-58-54. Escríbanos ahí qué temas quieren que tratemos aquí en la mesa. Si tienen alguna duda al respecto de este programa, con mucho gusto les vamos a contestar. Y también, por supuesto, los invito a que nos den like en Facebook, 9TV, y nos sigan en el Instagram de cada una de nosotras. A partir de hoy quiero 100 likes por programa. ¿Me escucharon todos en su casa? Bueno, ¿ya nos vamos a una pausa? ¿Sí? Ok, ok. Vámonos a una pausa. Volvemos, estamos hablando de libertad financiera. No le cambien. Oigan, estamos felices aquí, seguimos platicando con Miguel Ulibarri. Él es coach en finanzas personales, estamos tratando el tema de libertad financiera. Es como el Robert Kiyosaki de México. Entonces, te invito a que te quedes y lo escuches, porque bueno, está genial toda la información que nos está dando y sobre todo muy práctica, Miguel. Hablábamos de estructura, ¿no? A ver, quiero profundizar más en el tema de estructura. Mira, les voy a platicar un poquito de estadística. Yo sé que la estadística no está padre, no está chida. No, no está padre. Es la única materia en la universidad que me hizo a favor la maestra de pasarme. Le mando un beso chida. No, pero te ubica en la realidad. Ahorita puedo decir que 8 de cada 10 mexicanos, adultos, batallan. Perdón, perdón que lo ponga así, no quiero ser dramático, pero batallan. O sea, no que estén muriendo de hambre. Pero no tienen un nivel de vida digno, ¿me explico? Porque si por sus manos pasó mucho a lana. Ahora, ¿dónde estaban, lo digo con mucho respeto, las familias de antes? Antes éramos 10, 12. Y de esos 10, 12, 5 se sordeaban, 3 no pueden. Y la carga cae sobre 3 o 4, para la manutención de los adultos mayores. Hoy, ni mangos. Hoy ya tenemos uno o dos. Si ya me dicen que estoy loco porque tengo 3. Estás medio loco. Me da, me da, me da. ¿Querías oírlo? El punto es que al final del día, este tipo de fenómenos que vemos en nuestra cultura, impactan. Por eso ahorita hablar de esa estructura impactan. ¿Por qué? Porque el estilo, digo, el estilo de vida. La expectativa de vida crece. Antes nos íbamos más jóvenes, si lo queremos llamar. Sí, nos expectativábamos más rápido. Hoy con los avances en tecnología, en medicina, pues ya duramos un poquito más. Y si dejamos de ser productivos a los 60, pues ¿qué vamos a hacer hasta los 80, 80 y tantos que vayamos a durar? Con uno o con dos hijos, a ver si se hace uno de los dos, que nos puedan apoyar. Entonces, todo esto es precisamente para identificar cuál es la estructura que tenemos. Primero, la educación financiera. No estoy diciendo que seamos neófitos en tema de finanzas, pero es lo que traemos de casa. Lo que vi que mi papá hacía, lo que vi que mi mamá hacía, mi abuelo, mi tía. Él hacía eso, ah, bueno, pues yo también lo hago. Y en el inter te vas equivocando, vas tropezando, te vas tomando decisiones, y en base a ello te vas generando una estructura. Dices, bueno, me llega un peso, ah, bueno, pues todo para allá, o la mitad para mí, o un poquito para mí, o no sé, así como lo vaya repartiendo. Entonces, estamos hablando de tres pilares esenciales, que es educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hábitos o los patrones de repetición que traemos son los de casa, buenos o malos, yo no estoy diciendo que sean, no, pero son buenos o malos. Sí, pero a ver, si traigo ya malos hábitos de casa, una mala estructura, ¿cómo lo cambia? Cambiar hábitos. Claro, cambiarlos. Tenemos que empezar precisamente por ello, checar cómo está mi estructura y empezar a cambiar hábitos. ¿Duele? Sí, y mucho, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy compro el cigarro, hoy compro el refresco de cola, hoy me voy de vacaciones, hoy paso la tarjeta, hoy hago muchas cosas. Que si lo empiezo a cambiar así abruptamente, híjole, pues me cuesta, me va a costar. El tema es que poco a poco vayas cambiando ese tipo de hábitos. A mí me gustó una frase, está un poquito brava porque al final del día, pues es muy cierta, tú tienes lo que tienes porque haces lo que haces. Claro. En tu casa, con tu negocio, con tu hija. Sí, renuncio al canal 9. Con tus amigos, con tus relaciones, con tu pareja, con todo. Tú tienes lo que tienes porque haces lo que haces y eso habla de hábitos. Ok, y estos hábitos negativos, digo, a mí los que me vienen a la mente es el no compartir un auto para ir al mismo lugar cuando sabes que la persona va al mismo lugar, Mari. Ay, es una verdad. Sí, claro. El ir a esta tiendita de la esquina que te digo, ese se me hace de los peores hábitos. O sea, la tiendita de la esquina te ordeña. Sí, sí, sí. Literal. Carísima. Es carísima. ¿Qué otro mal hábito tenemos los mexicanos, financieramente hablando? Bueno, pero de empleo. De verdad, yo ahora lo he hecho. A hacer el súper en línea, a hacer el súper en vivo, hace una diferencia enorme. O sea, me ha hecho diferencia hasta de mil pesos de ir al súper a pedirle a línea. No, no vayamos tan lejos. Haz tu lista. No, yo aunque la haga, hijo. Haz tu lista y respetar. Se me ha olvidado por internet. Se me ha olvidado por internet. Yo digo, hasta eso yo, por ejemplo, lo he hecho y sí me ha funcionado. Todo esto, precisamente, va a que respetes un presupuesto. Claro. ¿Por qué si las empresas o la mayoría de las empresas generan un presupuesto? Tienen su presupuesto para diciembre, tienen su presupuesto para lo que tú quieras. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Oye, entonces se puede decir que un pilar de la libertad financiera podría ser el minimalismo, es decir, aprender a vivir con lo justo y necesario, más que derrochar y derrochar dinero. Esto es tema hasta de presión social. Queremos darle gusto. Ay, qué padre. Hay personas que les vale sombrilla. Es que ya tenemos que ser de revista, o sea, no nada más nosotros, los hijos tienen que ser de revista, la recámara tiene que ser de revista, el carro es de revista, la ropa es de revista, todo es de revista. Hoy, ¿cómo está, cómo calificamos a una persona que es ordenada en México? Perdón, no me quiero escuchar mal, mi chista. Ay, como codo. Ay, que es bien marro. No, espérame. Miserable, hasta decimos. Sí, es ordenado, simplemente. Bueno, sí, miserables. Porque tiene un presupuesto. Pero está aprendiendo. ¿Qué es otra cosa? Ya si nos vamos a temas exteriores, pues no. Pero al final del día, con que respetes precisamente tu presupuesto, es muy diferente. En cambio, el tío que se pone las carnes asadas es bien buena onda. Porque queremos ir a verlo, queremos ir a visitarlo. Y también entran las creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos esta creencia que es muy religiosa, ¿no? De que el pobre se va a ir al cielo y el rico se va a ir al infierno. Ese es otro tema. Entonces, de entrada, pues ya traes un miedito ahí medio inconsciente, ¿no? De, chin, ya me gané la lotería, por decirte. Súper importante lo que acabas de decir. Me va a caer una enfermedad. Algo me va a caer, ¿no? El maleticio. Sí, me lo va a cobrar. O sea, el tener dinero, prefiero ser porque, ¿qué? Del cielo, el de los humildes serán las puertas del cielo. Todo esto es una mezcla precisamente cultural, ¿sí? Todo, todo, todo. Desde cómo nos educan, desde cómo nos enseñan, desde lo que nos dicen, ¿sí? Y lo digo con todo respeto. Una cosa es tener mentalidad de pobre y otra es tener una mentalidad rica o de clase media o lo que tú quieras. Por eso dicen que el dinero llama dinero. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, a mí no me importa el dinero. Y no que lo pongamos en un pedestal, no. No, sin embargo, tú ayer ocupaste dinero. Hoy lo ocupas y mañana lo vas a ocupar. Es una energía necesaria, claro. Claro que sí. Entonces, no lo vamos a poner en un pedestal ni lo estamos ahí dando oraciones, mucho menos, pero al final del día... No lo hacemos Dios, pues. No lo hacemos Dios. El papel que juega en tu vida el dinero es imprescindible. Es que todo es dinero. Claro. Pues es que dicen que no es la felicidad, pero como se le paga. Pero no, ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí, decías, es que me voy a ganar la lotería y es que le voy a pedir. Espérame, espérame. Eso no va a pasar. De hecho, lo digo con mucho respeto, es el sueño de yo creo que el 99% de los mexicanos en este estrato social. Perdón, no va a suceder. Ya está metiendo revancha. Yo compro me late. Con revancha. Mejor ponte a trabajar. Ponte a chamearle. Y tener una estructura. Que les paguen una lana. Eso es una lana. Eso es lo que acaban de hacer. Es con esto trabajar que tampoco es el conformista. Por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa, pues ya trabaja en la empresa. Y qué padre, te contrataron y ganas muy bien, pero aspirad siempre a más, ¿no? Claro. Nuestros clientes y todos los que van a nuestro despacho la hagan. Y es el primer punto. El tema de las finanzas personales, el primer punto es identificar cuáles son tus objetivos de vida. De hecho, quiero hacerle la pregunta en sus casas. ¿Dónde te ves en tres años? ¿O dónde te ves el próximo año? No sé si ya lo habías planteado. No sé si por aquí te había sucedido. Cuando tú ves a una persona que es muy determinada, ¿qué decimos? Ay, que le baje dos rayitas. No. Qué bueno que sabe que en dos años, en diez, en lo que se tarde. Pero él quiere llegar ahí. Y ese es el primer punto. El fijarte una meta. Claro. El fijarte una meta específica. Venga. En la que tú quieras, ¿sí? Ser mamá, viajar, tener tu empresa, lo que tú quieras, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene sus sueños, su objetivo. Pero claro, vas a poder identificar cuánto tiempo y cuánta lana le vas a meter. Porque muchas veces me dicen, quiero la carrera, quiero la maestría, quiero el bebé, quiero la casa, quieren todo. Quiero clonarme. Y no que no se pueda, pero para todos se necesita tiempo y se necesita dinero. Hay que establecer prioridades, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Y qué tanto me voy a acercar a esos objetivos. También quizás eso ha pasado ahora en las familias, ¿no? Ahora que decías que tú tienes tres y que te decimos que estás loco y demás. Pero creo que es algo que también ha pasado. Porque antes, pues, tenían hijos y ya. O sea, no se preguntaban realmente, hijo, ¿cómo lo voy a mantener? ¿No? Toda la responsabilidad que hay atrás de tener hijos. Y creo que en mucho, lo sigo diciendo y a lo mejor ahora que lo dices, quizá no estoy bien, eso de, ay, nunca vas a tener el dinero suficiente para tener hijos, ¿no? O sea, o para casarte. Porque cuando tenga la mansión completa, pues, está muy cañón. Pero no estaría mal pensar en el, bueno, cuando yo pueda pagarle ese hospital que quiero a lo mejor a mi bebé para cuando nazca, o esa leche, si es que fue el caso que no amamantaste, o esa recámara. Si pensáramos en eso, tendríamos estos objetivos desde que ellos lleguen, ¿no? A tu mundo, a tu vida. Todo parte de ahí. Planear. Planearlo. Todo parte de planear, todo parte de presupuestar. Sí, claro, no tenemos la cultura de hacerlo. Hace ratito escuchaba a María, mi esposo hace cuentas. Es financiero. Es un jesquilloso. Híjole, ese es el segundo punto que les quiero compartir y que quiero, bueno, no recomendar, porque yo no... Ser muy bien. Cásese con un gimnasier. No, 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 no. El tema es que... Cásese todo mi teléfono. Es que le dediques tiempo a tu dinero. Dedicarle tiempo a tu dinero es sentarte. No nada más es apuntar, es sumar y analizar y decir, no manches, aquí me pasé de lanza. Es sumar y analizar y revisar cómo estás moviendo tus fichas, tus números. Eso es dedicarle tiempo a tu dinero. Claro. 10 minutos a la semana, una vez a la quincena. O sea, pero que literalmente sepas y tengas certeza de cómo estás moviendo tu dinero, ¿me explico? Porque muchas veces no sabemos, para empezar, ni cuánto ganamos. Sí, sí. Tenemos dentistas que les digo, a ver, tú andas en este nivel de ingreso. No es cierto, yo no gano eso. Claro, pues esto es lo que dice tu agenda y esto es lo que dicen tus precios. Oye, Miguel, y me gustaría que nos compartieras para poner en Facebook como una tablita, como un ejemplo que todas las personas que nos están viendo pudieran ahí descargar o ver para tener una guía, ¿no? Porque nos dice, siéntate una vez a la semana, pero a lo mejor, pues yo no sé qué apuntar, cómo dividir mis gastos. Sí, qué apunto, qué apunto. Sería bien interesante que, ya saben, cuando termine este programa lo busquen en Facebook. Claro que sí, claro. Sería increíble. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa, todavía nos queda un bloque, pero regresando a la pausa, Miguel, me gustaría que comentaras a todo nuestro público algo bien interesante que platicábamos las bambalinas, que es el fondo de emergencia, y que creo que también es básico dentro de esta libertad financiera. Y yo recordarles que nos sigan en Instagram y, por supuesto, le den like en Facebook a 9TV. Estamos hablando de libertad financiera, está con nosotros Miguel Ulibarri, él es coach en finanzas personales, está resolviendo todas nuestras dudas, así que no te despegues, nos falta un bloque muy, muy interesante. Esto es La Hormona. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, entramos de lleno al último bloque de este interesante programa que es Libertad Financiera. A ver, Miguel, ¿qué onda con el fondo de emergencia? Es que yo estoy aprendiendo mucho. ¿Qué onda con el fondo de emergencia? Es parte de un algo, ¿verdad? Claro que sí, ahorita hablábamos precisamente de estructura y es precisamente lo que vamos a compartir ahí abajo en el contenido de esta sesión. Bien fácil, si tú ganas 10 pesos, trata de que tus gastos fijos o gastos inevitables, que es la luz, la renta, la despensa, no sobrepasen más del 50%. Es complicado. Es complicado, pero al final del día... La luz, el agua, la despensa, todo esto. Oye, ¿eso es parte del pastel que nos ibas a traer? Claro, precisamente. Digo, ¿por qué a todos les traje café? ¿Por qué nos iban a traer un pastel? No, 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 no. Aquí veo... Era el pastel financiero. Aquí se lo comieron. O sea, gastos fijos que son a fuerza. Sí, gastos fijos. Ok, aquí está tu pastel, digamos que de la mitad para acá, esa ya es la básica. Esta la voy a desaparecer y me voy a quedar con medio. Exactamente. Ahora, el otro 20% es para gasto variable. ¿El otro qué? 20% de tu cuenta. Lo voy a dividir con mi pluma. ¿Qué es gasto variable? Gasto variable. Gasto variable, entra la vacación, entra los tacos, entra el cine, entra todo. Ahora, me quiero ir a Cancún, pues ahorita no alcanza para Cancún. ¿Cómo le dijiste? Alcanza para Guayaritos. Gasto variable. Gasto variable. Ok. ¿Sale? Entonces, al final del día es que vayas... Aquí para Santa María del Río. Vayas respetando. Cuando tu 20% exactamente dé para el que sea, ah, bueno, pues hazlo. Ya había calado. Mientras, no. 20%. Ahora, viene el otro 30%, lo decía al principio. Nosotros tenemos la cultura de cuando me sobre, voy a ahorrar. Aquí no, aquí es al revés. Aquí es que tú le dediques un 30% al ahorro. 30. Ya no es riesgo. Me di súper mal. En el primer bloque dije, cuando menos que el 10%. Yo sí sé que tienes que ahorrar. No, 30% por favor. Si quieres precisamente encaminarte a una libertad financiera, tienes que ser el 30%. Tiene que ser el 30% de lo que gana. Porque el 20% es ahorro a corto plazo y el 10% es ahorro a largo plazo. Ah, ok. Este 30% se divide en 20, que es ahorro a... A corto plazo. A corto ahorro. Y a largo es el 10%. Exacto. Y a largo es a muy largo plazo. Porque... Ah, pero ese ahorro, ¿para qué lo vas a ocupar? Para un fondo de emergencia. Porque ya subiste el otro 20%. Para el fondo de emergencia. Pensé que querías que te lo prestara. No, sí. No, precisamente es para ello. ¿Para qué lo vas a ocupar si no a largo? Precisamente es para ello. El 20% es ahorro a corto plazo, es para crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Sí, es un colchón. ¿Para qué? Para imprevistos. Ya chocaste, ya se enfermó el niño, ya me corrieron de mi trabajo, ya me fue en mi negocio. Es para no vivir al día. O sea, de ese 30% es este... Es de ese 20%. Del 20%, perdón. Sí, es para generar un fondo de emergencia. ¿Qué te sugiero como fondo de emergencia el equivalente a tres meses de tus gastos inevitables? Sí, si tú te gastas al mes 5 mil pesos en gastos fijos, pues ten un fondo de emergencia de 15. Pero no lo toques. Y te da un margen. Tenlo disponible, pero no lo toques. Claro, y eso te da un margen de que surge una eventualidad, te corren y tú ya tienes tres mesesitos para ir buscando otra chava. No recurres al crédito, ¿sí? No, ¿por qué? Porque muchas veces, bueno, tengo mi tarjeta para generar, para un fondo de emergencia. No, no, las tarjetas no funcionan como fondo de emergencia. Oye, fíjate que eso me gustó. No, tampoco funciona porque tengas la tarjeta, entonces te puedes comprar todo, espérate. O sea, qué bueno que tengas un crédito increíble, que también eso radica en que hayas tenido lana en algún momento. De hecho... Pero no es de, lo tengo y ¡uh! China Libre se paga, hijo. O sea, hay que pagarlo. No, y qué bueno que lo mencionó. O sea, me encantó ahorita que dijo, tengo mi tarjeta como fondo de emergencia. Porque la verdad es muy cierto. Sí, yo también hubiera pensado en eso. Las personas traen su tarjeta porque dicen, pues cualquier eventualidad, tengo la tarjeta. Así de sencillo lo pasas a tus gastos fijos. No, de hecho, este es el tema del crédito, bueno... Es para otro programa. Es todo un tema, me explico. Sin embargo, ahorita lo vamos a desmenuzar. Entonces, 50 para gasto fijo, 20 para gasto variable, 20 para ahorro a corto plazo, con el enfoque a libertad financiera, es generar fondo de emergencia, eliminar deuda en la salud financiera de una familia, de una persona o de una organización, se mide en el nivel de deuda que tengas. A mayor deuda, menor salud financiera. No, y salud mental, hijo. Y salud mental. Pero no, pero es que es la verdad. No se paga con nada. A menor deuda, mayor salud financiera. Y eres hasta más ágil, más rápido para tomar decisiones. Oye, pero entonces no importa el suerte. No importa el sueldo que tengamos. O sea, teniendo ya sea poquito o mucho, podemos salir de deudas. Claro. Eso está maravilloso. Ah, y ojo, bueno, hablando precisamente de deudas, también hay que identificar cómo las podemos, no sortear, sino eliminar. Porque muchas veces me llegan 10 mil, y lo divido entre 3 y 3, 3 y 3. Así jamás vas a poder eliminar deudas. Entonces, si tienes deudas, el pastel va a ser diferente. No, es el mismo 20%. No, 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 pero de ese 20%, o sea, ¿qué porcentaje se vira la deuda? Va a depender de tu deuda. Ah, bueno, una vez que consolides un fondo de emergencia. Ok, ok. Porque muchas veces me dicen, oye, primero hay que eliminar deudas. Empiezo con el fondo de emergencia. Sí, claro. Yo pensaba al revés también. Ah, ok. Primero elimino deudas y después, y no, primero haces tu fondo de emergencia y a partir de ahí, entonces... Yo te sugiero... Es muy importante dejarlo claro, ¿no? Bueno, yo te sugiero, primero, ten tu fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si empiezas con deudas y te surge otro imprevisto, ¿a dónde vas a voltear? Sí, a tener más deudas. A tener más deudas, ¿me explico? Ay, claro. Entonces, salgo a la paz. Exactamente. Entonces, consolida tu fondo de emergencia, ¿sí? Elimina deudas, sí, pero enfócate primero con una. Y luego con la otra, no con las tres al mismo tiempo. Claro, porque te vas quedando sin nada en los bolsillos. Es como si tuvieras un hoyo y... Sí, sí. Se le va la lana. Ya, obviamente, cuando consolides, cuando tengas tu fondo de emergencia, cuando hayas eliminado deuda, empieza a acumular. ¿Para qué? Para invertir. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a invertir. ¿Con este fondo de emergencia? No, no, no. Que ya no entendí, me perdí en este. Con tu ahorro a corto plazo. ¿Y ahí vamos a invertir en...? En bienes, en activos, en lo que sea. Claro, va a ser un poquito largo el camino, pero tienes que ser, claro, tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser constante. ¿Por qué? Porque al año no vamos a agarrar la utilidad o lo que haya. Se te va a antojar la Caribe, como tú dices, pero no te la compres. No, aparte de la vuelta con dinero, porque luego nos llega y es, ¡Uy, ya traigo lana! No, espérate, vuelvo a invertir, y vuelvo a invertir, y vuelvo a invertir, y vuelvo a invertir. Y por último, viene precisamente el 10%. El 10%, si una persona gana 8, gana 10, ahorra el 10%. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar sí o sí. Que es el de largo plazo. Es el de largo plazo. Hazlo de manera obligatoria, no lo toques. Claro, prevé tu vejez. No lo toques precisamente, ya, bueno, tu vejez o tu futuro, simplemente. Tu futuro, no las vacaciones para el siguiente año, para el fin de año. Y el futuro nos llegó, y Cris, me encantaría que nos dijeras tu conclusión. Bueno, a mí me gustaría darles algunos consejos, o sea, sí prestar atención en los ingresos, nunca dependas de un solo ingreso, ya lo mencionaba él, y lo acabas de mencionar ahorita otra vez, invierte para crear también varias fuentes, aunque sea a largo plazo también, ve pensando tal vez en algún negocio que te pueda producir dinero, y que tengas esa riqueza en tiempo, tal vez más riqueza en tiempo que riqueza en dinero, pero para vivir con lo justo y necesario, los gastos. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender esas cosas para comprar lo que sí necesitas. Entonces, lo que ya también mencionó él, que lo vuelvo a repetir, bueno, entonces, gasta lo que debes de gastar y ahorra. No ahorres lo que te sobra después de gastar, gasta lo que te queda luego de ahorrar. Y bueno, y quiero decirles esta frase de Benjamín Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y no tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. Así que aprendan a hablar y tengan esa libertad financiera y también esa salud financiera. Ya deberías hacer un libro de frases. Ya sé. Oye, Maricón, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para enriquecerte? Ser muy ordenada. Digo, aparte de dejarte de pelear con el dinero, es decir, dinero, ven a mí, mover el trasero y hacer lo que tienes que hacer para obtener el dinero. Primero, pues ser súper ordenados. Segundo, respetar, respetar el dinero que te costó tanto trabajo, no derrocharlo, no comprar cosas que no te van a dar la felicidad. Para mí, el dinero es la energía, la forma, la moneda que me va a dar una situación que me va a ocasionar una satisfacción a mí y a los seres que amo. No es para comprar cosas que me van a hacer lo que soy. Yo no soy por el dinero, pero sí le tengo mucho respeto, sí me cae muy bien, sí lo quiero en mi vida. Y bienvenido sea. Y bienvenido sea. Y hay que ser muy ordenado. Y hay que pensar, eso yo lo dije en el otro programa de la rejez, porque nuestros hijos no tienen que cargar con nosotros, vamos siendo responsables de nuestras finanzas y planear nuestra vejez. Me encanta. Nuri, tú ya eres una experta en libertad de finanzas. Sí, sí, claro. ¿Cuál es tu conclusión? Claro, pregúntenme, pregúntenme. Pregúntenme. Oigan, no, no, no. ¿Saben qué? Yo creo que si les digo algo, o sea, cambia tu mentalidad. Y se los digo por experiencia, porque la verdad, antes de todo esto, o sea, yo pensaba en números. Y me daba terror, o sea, porque yo decía administración. Yo por eso no estudié administración, estudié, ¿sabes? O sea, yo decía, no, la verdad, para mí los números, o sea, son un terror. Pero creo que ahorita con todo esto, si cambias tu mentalidad y te volcas en estos porcentajes y en no gastar más de tus ingresos, la tienes del otro lado. Y de todo lo que estuvimos viendo, pues yo creo que me quedo con dos palabras, paciencia y constancia. Y pues nada más quiero decirles que trabaja por un estilo de vida, no por un suelo. Me encanta. María Nux. Yo tengo muchas cosas. Primero, o sea, bueno, lo hago rapidito. Primero, siempre he pensado y sigo pensando y lo voy a seguir pensando, que el dinero es una consecuencia de. Entonces, antes de pensar en que el dinero es, ya lo necesito y me muero, ya, ¿verdad? El dinero es una consecuencia de. Me quedo con una frase de Roberto Kiyosaki, que tú ahorita hablaste de él. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje por ti, que esto me encanta. A partir de que hoy hablamos contigo, me quedo más tranquila en cuestión de lana, ya andaba preocupada. Otra de las cosas que encontré es, mientras más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú, que creo que eso es algo que estoy intentando hacer y creo que me funciona o ahí va. Y quítense, por favor, el que no se puede. O sea, yo tengo un conflicto con el que no se puede y entonces creemos que nada se puede. Todo se puede y busquen el cómo sí se puede. Obviamente responsable, ¿no? De manera responsable. Y ya te dieron aquí un buen pastelazo para que sepas en dónde sí, en dónde no, qué sí se puede agarrar y qué no se debe de tocar. Y cuando vienes a comprar, piensa primero, si lo quieres o lo necesitas. Yo mucho tiempo lo hice en un rollo de publicidad, por publicidad, en meterles en la cabeza y lo aceptó él. Lo necesitas. Y la neta es que no siempre lo necesitabas. Y bueno, yo coincido con todo lo que han dicho. Mi último consejo es que valores, valores tu experiencia, tus estudios, tus productos. Porque muchas veces estamos malbaratando, aceptando que nos den el 50% o devaluando nuestro propio trabajo. Si tú no le das valor al tiempo que tú inviertes, a tus productos, a lo que vendas, al servicio que des, tus clientes tampoco se lo van a dar. Miguel, ¿qué te gustaría dejarnos brevemente ya por último para cerrar este gran tema? Bueno, coincido con todas ustedes. De verdad, encantado de estar aquí en este programa. Yo creo que fue un programa padrísimo. Espero que haya sido de utilidad. Claro que sí. De utilidad para nuestro teleauditorio. Y sí, voy a reensalzar el comentario que dijo Mariana. La verdad, tú puedes. Simplemente quítate paradigmas, quítate tus miedos, quítate lo que tú quieras. Mientras seas determinado, mientras sepas a dónde quieres ir, mientras seas disciplinado, mientras seas ordenado, yo creo que no hay nada que te pueda parar. No tiene nada de malo ser empleado, pero tírale, siempre tírale a tener una libertad financiera. Así es. Vuelvete empresario, vuelvete inversionista, personas o gente que mueva precisamente el dinero, que el día de mañana te va a generar un respaldo por el cual tú ya no vas a tener que trabajar y no te vas a tener que preocupar. Esta libertad financiera. Claro, Miguel, muchísimas gracias a ustedes en casa también. Muchísimas gracias. Recuerden vernos lunes, miércoles y viernes, 9 de la noche. Repetición de lunes a viernes, 10 de la mañana. Esto fue La Hormona. El dinero no es el objetivo. El dinero no tiene ningún valor. Lo valioso son todos los sueños que alcanzas con la ayuda de él. Esto fue La Hormona. 9 de TV La Hormona. 10 de TV